Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer este sencillo monedero. Es muy fácil, está hecho en punto bajo, por lo tanto es a nivel de principiantes. Podemos hacerlo tanto las que empezamos ahora con el ganchillo como las que ya llevamos mucho tiempo practicando esta labor. Para hacer este monedero yo he utilizado algodón en dos colores, uno más claro y uno más oscuro, una aguja de ganchillo acorde a la grosaria del algodón, que en mi caso es del 3,5, una aguja lanera, la boquilla para el monedero y unas tijeras. He trabajado la base para el monedero como explico en mi vídeo de bases de monedero trabajadas en circular. He llegado hasta el momento en que trabajo 8 puntos entre aumento y aumento y tengo 60 puntos. Una vez que ya tengo los 60 puntos lo que voy a hacer es trabajar 4 pasadas a punto bajo sin hacer ningún aumento. Trabajo los 60 puntos sin aumentos. Marco donde es el primer punto porque aunque no tengo aumentos sí que quiero saber las vueltas que he dado. Entonces si no lo marco no sé cuándo empieza y cuándo acaba. Pues así en punto bajo voy a trabajar 4 vueltas. Ya tengo terminadas las 4 vueltas. Quiero deciros que mi boquilla tiene un diámetro de 9 centímetros. Entonces como veis es más grande. No la puedo coser así porque me sobra tejido. Más adelante haré disminuciones porque yo quería que fuera más ancho de abajo y más estrecho de arriba. Eso también os puede pasar si no habéis calculado bien los puntos y veis que la boquilla es pequeña, pues después vamos haciendo disminuciones. Vamos a cambiar el color de la lana con la que estamos trabajando. Vamos a cambiar el color de la lana con la que estamos trabajando. Como estoy trabajando en espiral el cambio de la lana con la que estamos trabajando. Pero como ahora después voy a poner un adorno, lo disimularé o lo taparé con el adorno que le voy a poner. Si vais a cambiar de lana es mejor que cerréis las vueltas que vamos trabajando. Pero eso ya es a gustos. Tampoco se nota excesivamente. Voy a ir trabajando con el nuevo color hasta que tenga una medida de alto que considero sea apropiado para el monedero. Ya tengo la medida correcta en la que quiero el bolso. Pero como es ancho voy a hacerle unas disminuciones. Voy a disminuir 8 puntos. Voy a quitar 4 puntos en 2 pasadas. Primera disminución la voy a hacer al principio. Y para ello voy a coger la parte de delante de los puntos. Ya tengo una disminución. Voy a trabajar 15 puntos y hacer otra disminución. Porque voy a hacerlas cada 15 puntos. Hago otra disminución. Al terminar la pasada tengo 56 puntos. Pero voy a volver a hacer otra disminución. Pero voy a volver a hacer otra disminución igual. Igual distribuidas para que no queden todas en el mismo sitio. Voy a distribuirlas para hacer una reducción de 4 puntos más. Cerraré el bolso con 52 puntos. Ya he terminado las 2 pasadas con las disminuciones. Y lo que voy a hacer es cortar la lana dejando un trozo largo para coserlo. Porque yo voy a coser la boquilla con la misma lana. Podríamos utilizar otra lana o un hilo de otro color. Pero yo lo voy a hacer así. Ahora ya se me ajusta más la boquilla. Aunque mi idea inicial era coserlo con la misma lana. Resulta que la boquilla tiene muy pequeños los agujeros y no me pasa la aguja. Entonces voy a tener que coserlo con una aguja de hilo normal. Lo que sí que voy a hacer primero ya que no puedo coser con la lana es esconderla y rematar. Tanto esta del final como la que tenemos al principio que nos ha quedado dentro. Veis, voy a rematar estos hilos que es más cómodo ahora que después con ya la boquilla puesta. Entonces vamos a esconderlos. Después se taparán con la boquilla. Pero vamos a esconder el cierre. Doy la vuelta al monedero y voy a esconder estos hilos. que nos han quedado del principio del cambio del color. y vamos a esconderlos. volvemos a darle la vuelta al monedero y ahora sí vamos a colocar la boquilla y con una aguja con hilo, yo lo he puesto doble, vamos a empezar a coser cogemos la mitad del monedero yo quiero ponerle un adorno aquí para disimular el cambio de hilo entonces no voy a ponerlo justamente a la mitad porque quiero que el adorno quede en la parte delantera del monedero entonces marcamos así clavamos en los agujeros del monedero sacamos la aguja y pinchamos en la primera línea de las cadenetas nosotros nos vamos a guiar por la línea de cadenetas volvemos a introducir la aguja volvemos a introducir la aguja en el tejido volvemos a ponerlo por el agujero y así iremos cosiendo toda la boquilla ya está cosida toda la boquilla alrededor del bolso le hemos dado la forma porque tiene que el tejido rodear lo que es la parte de abajo de la boquilla veis como le he dado ya la forma y ahora empezamos con la decoración este bolsito no va forrado entonces lo que voy a hacer es para que no se le noten los hilos de haber cosido la boquilla voy a ponerle una puntilla alrededor pegándola con pegamento textil hay diferentes opciones podríamos ponerle una puntilla en negro también en blanco dependiendo del color que vosotras hayáis hecho el monedero le irán mejor unos adornos que otro también tengo la opción de ponérselo en marrón o ponerle esta puntillita otro marrón como veis hay muchísimas opciones yo me he decidido por ponerle esta que creo que quedará graciosa voy a ponerla con ayuda del pegamento pegamento en la puntilla y lo que voy a hacer es poner el inicio en un lugar donde no se note y ayudándome de algo fino como la punta de las tijeras o en este caso yo he cogido un clic veis lo vamos remetiendo por la parte inferior de la boquilla y así vamos a poner el adorno todo alrededor de la boquilla ya tengo pegada alrededor de la boquilla de metal toda la puntilla y ahora lo que voy a hacer es ayudándome de unos alicates apretar la boquilla para que quede ajustada yo tengo la punta de los alicates protegida porque los míos tienen líneas y entonces dejan marca ahora vamos con cuidado apretando apretando la boquilla para sujetar todo el cierre veis son boquillas de presión que así nos queda todo ajustado vamos con cuidado el último paso va a ser ponerle el adorno exterior tenemos muchas opciones podemos ponerle un lazo con una flor un corazón también tenemos la opción de ponerle a mirar qué bonito queda con un búho si queremos que llame más la atención podemos ponerle un lazo de un color diferente y también podemos ponerle a mirar qué fino queda así esta va a ser mi opción podemos coserla o pegarla con pegamento ya tengo terminado el monedero espero que este vídeo haya sido de ayuda y me dejéis un me gusta antes de iros y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer de ganchillo y otras labores suscribiros a mi canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto